Alabado sea Dios, el Dios de los universos, y le pido a Dios que eleva el rango del profeta Muhammad y que proteja su nación de lo que él temía por ella. Todo lo que existe, excepto Dios, el Creador, es creado por él. Allah tiene poder absoluto sobre cada parte de su creación. Dios no es creado, Él siempre ha existido. Teniendo sus atributos, Dios nunca perecerá, ni sus atributos disminuirán. Ante sus atributos es que él tiene omnisciencia de toda su creación, que él ve todas las cosas visibles, que él oye todas las cosas oibles, y su omnisciencia, visión y oído no son similares a nuestra sabiduría, visión y oído. Dios no necesita nada de su creación para su existencia, no es semejante a la creación en ninguna forma. Eso significa que Dios ni es hombre ni es mujer. Él no es un padre o una madre. Dios no tiene una esposa, un hijo o una hija. Él no tiene un igual o un socio. Dios no se divide en partes y ninguna creación tiene una parte de Allah. Y ninguna creación podría llegar a ser similar a Dios. Él es el único Dios. Dios existió eternamente antes de que él creara cualquier lugar como el paraíso, los cielos, la tierra o los planetas. Por eso sabemos que Allah es ahora como era antes de crear todos esos lugares. Él no necesita ningún lugar para su existencia. Dios siempre ha sabido acerca de cada parte de su creación. No hay nada en su creación que escape su omnisciencia o que lo venza. Nada va contra la voluntad de Dios. Ambos, lo bueno y lo malo, ocurren por la voluntad de Allah. Sin embargo, Dios ordena a los humanos que hagan lo bueno solamente. Ellos escogen ante obedecer y desobedecer a Allah. Nuestra habilidad para hacer lo bueno o lo malo es otorgada por Allah, el sublime. Y Dios sabe más.